Música 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 Eres Perrywise Vamos a espantar gente Vamos a espantar a mi novia eso es lo que vamos a hacer Si es cierto y muy probablemente me quedé sin novia Estoy listo para quedarme sin novia Por segunda ocasión Vamos a espantar a Moni Hola a todo el mundo gente y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy ya vieron la descripción de este video Y si, voy a hacerle otra broma a mi novia con el personaje de It Pennywise, el payaso, así es En estos momentos, ¿en dónde me encuentro? Estoy en el estudio en donde grabamos todos los videos Y Moni, mi novia, está en mi departamento dormida Y yo le dije que iba a salir a una junta con mi amigo Yonari Y pues si, estoy en una junta con mi amigo Yonari Pero a Yonari nada más y nada más que lo están maquillando Del personaje Hola Billy Ay, rayos eso se Digo, están maquillando a Yonari y nuestros amigos de Imaginar Está muy muy chido Y vean, estamos grabando y toda la cosa Esto va a ser una locura amigo, ¿tú crees que se asuste mucho? Yo creo que Moni nos va a odiar para toda la vida Güey, además, esta es como la quinta broma que le hacemos, ¿no? Sí ¿Sabes qué me preocupa? La venganza Yo solo sé que eso va a repercutir hasta en mí Sí amor, ya sé, perdóname Si estás viendo este video, te quiero tanto, te amo tanto Perdóname, pero tenía que aprovechar este momento de encierro Tengo que aprovechar para hacerte todas las bromas posibles Gente, vamos a hacer esto y pues que comience la broma Venga ¡Hola, Giorgio! ¡Hola, Giorgio! Amigo ¡Eres Pennywise! Vamos a espantar gente Vamos a espantar a mi novia, ¿eso es lo que vamos a hacer? Sí, es cierto Y muy probablemente me quede sin novia Estoy listo para quedarme sin novia por segunda ocasión Mi amigo Yonari me ayudará a que eso sea más fácil Oigan, y quiero agradecer a los amigos de Imaginarte En la internet les quedó bien chido el maquillaje Síganlos en Instagram Arroba Imagine Guión bajo arte Guión bajo oficial Sigan maquillajes bien chidos Y les pueden hacer cualquier tipo de maquillaje Vamos a darle Todos flotamos aquí ¡Hola, Moni! ¡Uy! Me encantaron Vean todos los detalles que tiene el maquillaje ¿Ahora sabes qué te falta? ¿Qué? ¡Un montón de globos rojos! Necesitamos globos rojos Y por eso compramos este tanque de gas Que vamos a inflar Y es que vamos a llenar mi departamento de globos rojos Para que Moni se espante Muy bien, ¿en qué va a consistir la broma? Le voy a dar unas llaves de mi departamento A mi amigo Yonari Para que pueda entrar a él Cuando Moni esté dormida O esté viendo la tele conmigo Yonari se va a escabullir dentro del departamento Va a estar ahí unos minutos Y de pronto Vamos a apagar las luces del departamento Y ¡pum! Va a espantar a Moni Vamos a ver si Moni quiere flotar Dios santísimo Va a estar buenísimo Muy bien, amigo Es momento de inflar globos Pennywise infla globos Con que Pennywise así llena sus globos, ¿eh? Ya no te ves atemorizante, güey ¡Oh! ¡Qué miedo, güey! ¿Qué haces si un día sales de tu cuarto? Y ves a un payaso así Inflando globos No manches, me vuelvo loco, güey ¡Globo, globo! ¡Quieres el globo! ¡Globos flotantes! ¡Wip! ¿Quieres ver un troco? Sí Mira Hola, Memo, ¿cómo estás? ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué miedo, güey! Vamos a espantar a Moni ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uf! ¡Oh! ¿Ah? Habla como chiquito ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! Me está muy cagado eso Me está muy cagado eso ¡Gracias! 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 Amigo, si así eres cuando estés con Moni, va a morirse de miedo, güey. Creo que sí, amigo. Amor, no me divorcies, por favor. Solo es una pequeña broma para Jeter. ¡Vamos ya! Tenemos que ir en este momento al departamento. Vamos a darle. Perdóname, mi amor. Te amo mucho, perdón. Muy bien, gente. Ya llegué a mi casa. Ya estoy aquí. Moni está en el otro cuarto viendo televisión. Así que voy a ir con ella y voy a estar con ella. Escondí cámaras en toda la casa como siempre lo hago. Así que vamos a comenzar con esta broma. Yonari está ya fuera de la casa esperándome y va a entrar unos momentos. ¡Así que listo! ¡Venga! ¡Hola, amor! Ya volví. ¿Cómo estás, amor? ¡Bien! ¿Bien? ¿Qué andabas haciendo? ¿Te dormiste? ¿Estás viendo la tele? Sí. ¿Quieres ver una película? Déjame agarrar el control. ¿Y cuánto tiempo te dormiste? Yo fui con Yonari. ¿A ti? ¿Cómo te fue a ti, muñeca? Bien. ¿Bien? Vamos a ver una peli, ¿no? ¿Qué haces de antoja? Déjame buscar una película. ¿Qué haces de antoja? No, Manny. No. 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 La Spiega ¿Quieres que vaya? ¿Dónde estoy? No sé amor, se puede haber caído algo en la cocina ¿Dónde lo compran? No sé que se cayó Se me encontraste Se cayó este Pero... Qué raro Pues amor, seguro estaba aquí y lo dejaste aquí y se cayó Ya, aquí Pues si se cayó desde allá No es nada, tranquila Uy, ¿Quién te ama amor? ¿Quién te ama? ¿No sabes? No, pues no Voy a hacer tarea amor ¿Qué? Voy a hacer tarea Sí, un ratito No... Sigue rápido Está bien amor Voy a ver la tele, ¿Va? Ok ¿Qué? ¿Qué? No te ama ¿Qué? No te ama ¿Qué? No te ama Amor ¿Qué pasó? Yo creo que ya me voy a bañar y me voy a dormir ¿Te vas a bañar? Sí, voy a meter a bañar rápido Ven, dame un beso Ven, un beso ¿No te vas a bañar? Este, si quieres ahorita después de ti Ok, vamos a meter a bañar Ok, mi amor Te amo Te amo Ven, 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 ven Ven Ven, muy bien Moni se metió a bañar ya Ya está en el baño, güey, está en el baño Ok, lo siguiente ya es cuando lo vamos a asustar Se sacó un cañón de onda cuando tiraste el termo Ok, lo que vamos a hacer ahora, güey Es que vamos a agarrar y vas a bajar los switches de luz Ok Vamos a meter los globos en lo que se está bañando Los vamos a meter por la puerta Ponemos, vamos a llenar toda la sala de globos Y te vas a sentar ahí Y justo cuando se vaya la luz voy a traer a Moni aquí Ok ¿Lo tienes? Perfecto Los globos, los globos Perfecto, mete los globos Super Ok Hay que ponerlos aquí, güey ¿Estás listo? Perfecto Ok Hay que esperar a que se acabe de bañar Y hay que bajar el switch Ok Unos momentos después Se fue la luz, amor ¿Amor? Espérame, espérame, espérame ¿Dónde estás? Aquí Espérame, déjame ponerme la luz Ahí está Ya No pasa nada Aquí estamos A ver No sé qué sea Yo creo que son los switches A ver, déjame ir a checar Me da miedo No te da miedo No te va a pasar nada No, tranquila Aguántame A ver, amor Déjame ir a checar lo de los switches Sí A ver No tiene ni idea Shhh Amor, ya ¡Hola, Moni! ¡Hola, Moni! Amor 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 Amor, no te encierres Déjame entrar Amor, amor, amor ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Amor, es yo nari Chiqui, no llores Amor, no No, no, no Bebé No llores No me estés grabando Moni, no llores Está llorando, güey Está llorando Vente, déjame ir a ver Déjame ir a ver Sí, no sé Tranquila Ya Por favor No te enojes Me encantaste horrible, ya Pues sí, bro No te enojes ¿Cómo no me voy a enojar, ya? Por favor Ya estuvo buena de tus tromas Es yo nari Ya No me toques Tú sabes que me da un buen de miedo Si me molesta, me molesta ya No te enojes Déjame No te enojes ¿Cómo que no te enojes? Ahora sí te pasaste Por favor Híjole, amigos Ahora sí Debo decirles que esto no es fake Está enojada, güey Está, está, está muy enojada, güey Pues no sé si dices, güey Está muy enojada Muy, muy enojada No manches Pues hay que darle tiempo Ahorita Sí, güey Déjame darle Vamos a darle tiempo y déjame ir a 12 segundos después ¿Para qué vienes, Memo? Pues porque quiero que estemos bien Estaba dando Chiqui Pues es que perdón Era un video Pues sí, amor Pero sabes que yo soy bromista Sabes que algo me da miedo Sabes que me da un buen de miedo eso Todo lo de terror ¡Es Yonari! ¿Y? Ya, ven, ven a saludar a Yonari No, no, no Amor ¿Sí te asustaste? Me voy a vengar ¿Sí te asustaste? Un buen No esperaba eso ¿Todo el tiempo estuvo aquí o qué? Estaba en la sala Mientras estaba yo bañándome Lleva aquí Yonari como una hora en el departamento Estuvo detrás de ti todo este tiempo ¡Y lleno! ¿Pues qué? Más bien despídete ya de todos que este video acabó Y te espanté Me voy a vengar de los dos Ay, sí, claro Perdón, no tengo nada que hacer en la cuarentena Lo siento No importa Te amamos, Moni Lo logramos Espantamos a Moni Y no me quedé sin novia Gente, pues esa fue la broma Espantamos exitosamente a Moni Se sacó mucho de onda, güey No supo qué hacer, güey La correteaste hasta el cuarto, güey Perdóname, amigo Perdóname, Moni Si estás loco De lujo Está increíble Está increíble Pues bueno, cuentes Ese es el final Amigo, muchas gracias Gente, denle like a este video Sigan a Yonari ¿Cómo estás en tus redes? Arroba Yonari Q Sigan a Yonari en todas sus redes sociales Sigan a Moni Arroba Monica Rosales 13 Denle like Compartan este video Nos vemos en la siguiente Y díganos ¿Qué otra broma les gustaría que le hiciera Moni? Escríbame en los comentarios Que no me escuchen Gente, cuídense mucho Nos vemos en la siguiente Bye, bye Adiós Sigan a Moni Sigan a Moni